¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo? 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 Bueno, entonces saque otra vez la policía del Ministerio de Defensa donde ha tenido un desarrollo tan importante, donde ha sido tan significativa, tan determinante para la consecución del orden público, de la paz de los colombianos, de la paz verdadera. Bueno, Plan Nacional de Desarrollo con 300 artículos, empiezan hoy las sesiones extraordinarias para las que convocó el presidente Petro. No le bastó con las sesiones ordinarias que terminaron en diciembre, entonces ahora vienen unas sesiones extraordinarias antes de que empiece la nueva legislatura el próximo 16 de marzo. Y estas sesiones extraordinarias, cuéntenos a nuestros oyentes, ¿de qué se van a ocupar? ¿La reforma a la salud la van a tratar finalmente o no la van a tratar? No, no la presentaron en las sesiones extraordinarias. De hecho, sorprendió la señora Carolina Corcho, ahora le llaman la corcho reforma, se le llama la reforma a la salud, la corcho reforma. No presentaron la corcho reforma en este decreto, que llama la atención, empieza a partir del día de hoy hasta el 15 de marzo, un día antes de que inicie constitucionalmente la segunda fase de esa primera legislatura. 12, 13 proyectos en total son los que se presentaron y voy a hablarles de algunos de ellos. 7 son proyectos de cooperación o proyectos de convenios internacionales y de tratados internacionales, sobre todo en asuntos en materia penal con la Argentina, con Estados Unidos de México, pero aquí hay unas perlas que uno no puede dejar pasar por alto. Bueno, entre otras cosas viene un tratado internacional, un acuerdo bilateral que habrá entre Colombia y Venezuela para el transporte internacional de carga y pasajeros por carretera, que fue un acuerdo que ya estaba sustento con Colombia desde el 1 de agosto de 2014 y pues se va a ratificar en el Congreso de la República. Esos proyectos casi usualmente, los proyectos de tratado internacional, suelen ser muy pupitreados, no tienen mayor discusión, pero que hay unos que sí deben llegar a la discusión porque son de la mayor importancia. Ejemplo de uno de ellos que ya anunció, no conocemos el texto porque si algo ha tenido el gobierno del presidente Petro ha sido la manía o el estilo de cuando salen los proyectos, los anuncian, los trinan, los meten por redes sociales con algunas frases, pero nunca se conoce el texto en su integridad, lo que dificulta mucho, por supuesto, el estudio de cada uno de esos proyectos. Por eso me voy a referir a lo que dijo el señor ministro de Comercio Exterior, el señor Germán Humana, quien nos habló de un acuerdo de inversión negociado entre Colombia y Venezuela que busca atraer inversiones para el desarrollo armonioso, productivo y sostenible, respetar los estándares laborales y las normas medioambientales, permitir que inversiones, al inversionista que haga transferencias respectivas, dice el que deba hacer, pero además establece, y lo describe el doctor Humana, expropiación y nacionalización por razones de interés o utilidad pública, necesidad o interés general, con posibilidad de compensación. Esto no lo entiende uno, ¿a dónde nos están apuntando si es que esto se refiere a expropiación y nacionalización de empresas y de cuáles serían? Ave María, ave María, ese acuerdo binacional con Venezuela, con Venezuela, ¿cómo le parece pues? Uno de acuerdo con Venezuela que tiene tanto desarrollo, ¿no? Todo es miseria, todo es abandono, todo es destrucción de la riqueza, lo único que hay en Venezuela así, pujante, es el barrio famoso que se hizo con la plata de los narcotraficantes colombianos, el barrio de las Mercedes, ¿no? Sí señor, las Mercedes, el Manhattan venezolano. El Manhattan venezolano.